Oye, fíjate que llega mi queridísimo Pedro. Sí. Imagínate esta mancuerna, Valero. Un español de 1.90, mamadísimo, y un puto... Se meten a un pinche banco a saltarlo. Imagínate la pinche mancuerna, güey. Entonces le voy a meter al español. Que mire, que todos arriba las manos. Y el puto, sí, sí, arriba las manos todos. Y todos arriba, tú también, Vicente, tú. Y el piso español, que mire, que agarre las bolsas. Agarre las bolsas y meter el dinero. Si todos metan las bolsas ahí, ahí, el dinero, todos. Junte usted también, señora. Y de repente empiezan a ver las pinches patrullas, güey. Y dicen, joder, que mire la patrulla, que chata correría. Y sí, córrele, la pinche loca también atrás y el pinche español. Para afuera se echan a correr, güey. Se meten a un pinche callejón y en unos pinches tamos ahí. Se esconden. Y las pinches, uh, 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 uh. Y de repente el bicho español. Anda, hijo. Escóndete, escóndete, que si no ahorita nos meten toda la riata. Y el puto, aquí está. ¡No! ¡Aquí está el señor español! ¿Vas, Correguito? Muy bien. ¿Vas, Correguito? ¿Vas? ¿Voy yo? Perfecto. Está, está un árabe. Fíjate, fíjate la cosa. ¿Vas? Un árabe le pide prestado dinero a un judío. Ajá. Y el judío se lo presta. Cosa que no suelen hacer ninguna de las dos cosas, ¿no? Ni los árabes piden prestado, ni los judíos prestan. Se salen de sus normas de toda la vida. Y entonces el pinche árabe se empieza a hacer pendejo con el billete del judío. Y el judío habla y habla. Le, oye, ¿cuándo me vas a pagar? Chinga a tu madre. Oye, te prestas dinero. Me tienes que chinga a tu madre, cabrón. Te va a pagar. Y así pasan dos años, cabrón. Y no le pagan. Y un día se topan en una pinche cantina. Y está el árabe ahí comiendo, ya sabes, su pinche cabul, el tol pedo. Y lo ve el judío desde la otra mesa. Hijo de tu pinche... Y se arranca y se empieza a agarrar a puntazos con el güey, ¿no? Entonces se levanta el árabe, cabrón. Agarra una pinche pistola y dice. ¡Aunque me quede en el puto infierno! ¡Esa deuda no la voy a pagar! Y se vuela la cabeza el pendejo. Y dice el pinche judío. ¡No! ¡Aunque sea en el infierno, me la vas a pagar! Y morco, se vuela la cabeza. Y el gallego está así y dice. ¡No! ¡Esta putiza no me la pierdo! ¡No! 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 Oye, este es el primer o segundo programa, fíjate. Está un cabrón que le tiene una envidia a su pinche compadre porque tiene una tina de hidromasaje en su casa de poca madre. Oye, compadre, invítame a tu pinche tina. Oye, ya, cabrón, ya cómprate la tuya, cabrón. Ve a mi casa hoy en la noche, pero que sea la última vez, hijo de tu pinche madre. Y va el cabrón en su latina de este güey y le pone chingaderas y ahí está el güey, puta. Le echa a la pared, ya sabes, ¿cómo se llama? Para que huela rico, todo el pedo, el güey. No, pues sí me va a comprar la mía, chingue a su madre. Al día siguiente se va a las tiendas donde venden jacuzzis y tinas y todo el pedo. Y el güey, puta, pues... Esa cabeza le... Sí, sí, esa le... Esa le queda, chingue a su madre, se la compra, la paga. Puta, pues, me la van a mandar a mi casa, ¿no? ¿Cuándo? ¿La semana que entra? La semana que entra, ni madres que llega la pinche tina. Pasan tres semanas y no llega la pinche tina. Y puta madre, este güey mandándoles telegramas y telegramas y la chingada. Cuatro meses no llega la pinche tina. Puta, hasta que les habla, ¿no? Oye, ¿qué pedo, cabrones? ¿Con qué? ¿Cómo con qué? Con tu puta madre. Compré una tina hace cuatro meses, cabrón. Pues sí, pero quedó de mandarnos en una pinche... Este, en un mail o algo, de mandarnos su dirección, cabrón, y nunca la mandó. ¡Sí, que se las mandé, pendejos! ¡Claro que se las mandé! Puta madre, pues no lo tenemos. A ver, cabrón, la chingada busca y se empiezan a buscar todos los telegramas del cabrón. Y de repente dice, ah, oiga, a ver, ¿usted es Pancho López? Sí. Pues es que aquí tenemos sus pinches mails, pero... Sus pinches telegramas, pero no dicen ni madres. ¿Cómo no decían ni madres, cabrón? A ver, ¿qué dice ahí? Pues mira, nomás, entre toda la pinche hoja viene una, la I con el puntito. Sí, cabrón. ¿Es una I griega o algo? No. Entonces, ¿qué es? Es una I latina. Por eso, pendejo, I latina. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, por eso! A ellas no las puedes cagar. Ok, fíjate. Chiste, mamón. ¿Están tres puercos, güey? ¿Está una familia de puercos? Comiendo, ¿no? Entonces, piden el platillo fuerte. Dice, dice el papá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y de tu mamá también! Está el papá puerco, ¿no? Che, papá puerco, hijo, sentado así con una panzota, ya sabes, un chilote también, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Dice, yo voy a querer a mí, tráeme un plato de caca de caballo, así bien chingona. Caca de caballo con un chingo de cebolla, mano. ¡Chale! Dice la jefa, ¿no? La jefa puerca. Dice, este... ¡Ja, ja, ja! 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 Dice la jefa puerca. Bueno, ándale. ¡Toma, mamá! A mí dame un plato de caca de vaca, pero de esa chingona pastosa, con un chingo de cebolla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chingón, órale! Y dice el porquito, a mí, tráeme un plato de caca de perro, pero sin cebolla porque luego me apresta la boca. ¡Casa sola! ¡Casa sola! Oye, ahí se me va. Oye, güey, hablando de ese pinche feo de puteros, un pinche divorciado está acá en México y dice, chale, güey, ya tengo ganas de parcharla, neta. Dice, un cuate, pues vete acá con la pinche, la cubana bembona. Bembona es bocona. Ajá. Ah. ¡Ah, qué hija de bembona! No, digo, es que no entendía, no entendía. No entendía. La madre de la... No entendía. ¡Bembona, bembona! La bemba colorada. La bemba colorada. Ah, güey. Sí, pues agarra un avión y a Cuba, güey. No, pero le dicen, ¿te tienes que vestir de sombrero rojo? Catrin. Catrinón. Saco blanco. Sin alguno. Sí, sí. No, bueno, comentino, yo solo, pero bueno, sí, Catrinón. Total, se pone ahí en el malecón de La Habana, güey, y de repente llega un pinche coche, lo agarran a putazos, lo suben, le ponen unos pinches chingadazos, le quitan 10 mil dólares, le vendan los ojos, y se lo llevan, güey. Y como 20 minutos después, si sabe dónde, cabrón, lo bajan, chingue su madre, le quitan la venda, y una pinche fila, cabrón, de como 10 cabrones, igual, güey, con sombrero y la chingada, y pues ahí está la pinche negra de embona. Ahora le chingue su madre, entonces, pero de repente empieza a oír a los güeyes acá de... ¡Uuuh! ¡Auuh! ¡Uuuh! ¡Ay, chingadu! ¡Uuuh! ¡Ay, güey, ay, no mames! ¡Qué pedo! Se lo están mambando, se lo están tirando. Y así entraba el otro. ¡Iuuh! ¡Ay, no, 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 no. ¡Ay, pinche calambrito, güey, acá de... ¡Ay, pues de su chingada, más total, le toca al güey, cabrón! Pues órale, vas, güey, pinche negra de embona, sale del cuarto, le da una vasija, se enjuaga, escupe... ¡¿El que sigue? Y el güey, pues, culeado, güey, de ir todo ese pinche pedo, dice, pues, vámonos, güey, total, el pinche güey, se siente en la cama, la vieja le saca la riata, se le empieza a parar y le da un chupetón, acá de... ¡Y el pinche güey, acá de... ¡Ay, pinchecalón! ¡Acade, güey, no mames! Y de pronto acá de... Y el güey... ¡Ay, no, 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 no! ¡El pinche güey, acá de... ¡Ay, no! ¡Ya entendemos! Y de repente le empiezas a empujar la cabeza a la vieja. Dice, bueno, chido. Ya tiró un debut. Dice, sí, güey, pero ya me estoy tragando la pinche sabana, por el culo. Llega el chavo. Papi, presta una luz y la nave para ir con los cuadernos al Reven. El papi le puso cara de Juat. Así. No te entiendo. Órale. Que si prestas una luz o sea unos devaluados y la nave, o sea el carro para ir con los cuadernos o sea mis cuates al Reven. O sea, un antro. No te entiendo, hijo. Me he gastado millones de pesos en tu educación y ahora me sales hablando con esa jerga popular. Dije jerga. Ah, te voy a decir lo único que no podemos decir. Jerga popular. Además, nosotros tan cristianos que somos... ¿Ha sido a misa? ¿A dónde? A misa. No, usted es a disco, no la conozco. A la iglesia. ¡Órale! Es donde están esas cúpulas grandotas con unas campanotas que talán, talán. Dijo, ándale. ¡Ay! No, pues la neca no ha ido. Pues vas. Vienes y me platicas qué te pareció. Y entonces sí te presto dinero en mi coche para que vayas con tus amigos al reventón, como dices tú. Órale, pues igual y no alcanzo, ¿no? Y va el chavo. Un hombre regresó bien prendido. ¡Papi, qué onda onda! ¡En serio! ¡Esto de la misa está podriuris! ¡Te gustó y se me encantó! Al principio no te creas, ya se ha acabado de onda como no traía para el cover. Dije, ¿qué onda? Pues cómo lo voy a hacer para entrar. Pero rápidamente pensé, ¿quién no conoce a los Corcuera y Riva de Neira? Me arrimé hasta las puertas. ¡Qué padres puertas tienen, papi! Labradas al alto relieve sobre madera, nubes, ángeles, soles, relámpagos, luna. ¡Padrísimas! ¡Y ya sé por qué son tan grandes las puertas! ¿Por qué? Para que entre el altísimo. Es que aquello está bien in the fashion, requete top. O sea, no sabes, papi. Hijo, espérame, espérame, papi. No sabes. Como no estaba el de los covers pegadito a la pared, como que los muertos me hablaban, me fui colando a ganar. ¡Que me cuelo y que no les pago el cover! Ya estaba adentro. Dije, ¿qué onda? A ver si hay una mesa. ¡Papi, no había mesas! ¡Puras sillas! Y las sillas eran comunitarias, como para 10. Al principio la gente está cada día. No sé si era el arete, la greña o qué. Pero después de los solidarios me dijeron, ¡acómódalo ahí, déjalo caer! Se lo tiré con ellos ahí, ¿no? Mientras acá atrás de nosotros y arriba de un balcón se hallaba una calandra cantando su dolor. No, no sé si es una canción manchera. Arriba de un balcón unos chavos sacaron sus guitarras y empezaron con una rola sacada bien relax. Papi era padrísimo porque era una serenata, pero al revés. O sea, del balcón para abajo. Y estamos todos bien tranquilos y en eso que aparece el mero machín. El mero machín, papi. Yo creo que era el mero machín porque traía micrófono y organizaba todo lo que se tenía que hacer. Se viste padrísimo. Traía una guayabera manga larga desde aquí hasta el suelo y encima un zarape pero bordado, como bordado yucateco. No sabes, padrísimo. Y que empiece a platicarnos que la buena onda, ¿no? Que hay que amarnos los unos con los otros. Y yo le dije, chincue, machincue, yes. Y que empiece a platicarnos de un cuate de él de pelo largo que bien buena onda, que puro amor y paz. Y que había otro cuate de ellos dos que era piloto. ¿Piloto? Sí, uno que se llamaba Poncio, que era piloto. Que primero se grababa las manos, se retiraba la grabación y se pintaba de colores por todos lados. Y que nos ponía a hacer aerobics. Y que párense, y que siéntense, y que hinquense. Y ahí estamos todos al mismo tiempo como coreografía de caballo dorado, parados, sentados, cincados, parados, cincados, parados, y estamos en plena coreografía a los ayores y a mi papi. Que me llama la atención un cuate de este lado, sentado en el baño. ¿En el baño? Sentado en el baño. Papi, yo que estaba enfermo, se la pasó toda la misa sentada en el baño. Ya se le había formado un coronón de gente por un lado. Y yo un coronón de gente. Que se le remite la gente. ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? Danos chance, ya nos toca. Papito, te lo jurito que se le encaba. No seas gacho, güey. Y en cada hora te lo pido, dame un sal. Si me sale, ¿cómo estoy haciendo? Ya no me aguanto. Y el que estaba sentado le decía, no, pues ni más, ni más, ni más. A ti tampoco te doy chance para que le sea. No hay chance. Mira, se levantaban con su retortijón a su lugar, bien sufridos de las de acá. Sí, bueno, así. Todo el día en su lugar se notaba cómo les dolía porque decían, Dios mío, cómo me duele aquí, 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 yo no aguanto aquí. Yo dije, pues que se avienten un peto. Papi, yo creo que sí se lo aventaron porque el cuate de la guayabera tuvo que sacar hasta incienso para quemar todo aquello. Cuando regresamos a los helones, apareció un cuate con una charola y todos le echaban dinero a la charola. Dije, en la torre, el de los covers. Pegadito a la pared, así como que la virgen me hablaba yo despistando. Que se pasa y que no le vuelva a dar. Ahí me cayó el 20. Ya sé por qué le echaban dinero a la charola. Sí, hijo, son las limosnas. ¡Nel! Era la cooperacha para el pomo. Sí, el cuate de la guayabera se sacó una copota. Dijo, órale, machines, déjense caer. Mira, nos dejamos caer tantos que hicimos dos filas y dijo, chin, no va a alcanzar. Pero qué inteligente, a un cuate hincado lo puso a tocar una campanita para que no se huyeran los hielitos acá, ¿no? ¿Serio? Mira, para no darnos nos distrajo. Váyanse conociendo entre ustedes, ya estamos todos truantados. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Yo soy el tema y tengo un tema, luego te pasa el libro. A mí una chava, me la recomendaba, ¿eh? Todo el mundo llegaba y me decía, que la paz esté contigo. Y yo decía, mejor la lupita, me gusta un chorro. No, hombre, cuando regresamos a la fila, ya se la había chupado todo y solito, no nos dio. Pero yo creo que hasta daño le hice el vino, papi. Dice el vino, ¿por qué? Pues al último, para poderse alivianarse, tuvo que tomar un Alka-Seltzer así de grandote. Cuando menos aprendiste a presionarte, dice, sí, en el nombre del papi, del junior y de la palomita blanca, que la verdad, es buenísima onda. ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Eres grande! ¡Pero de verdad te das! Voy, voy, voy yo. Si quieres, la pura sana nomás. El tío, tengo un tío que llegaba, era muy igualado con el Cristo y llegaba a la iglesia siempre. ¡Hey! ¡Jesús Cristo! ¿Qué? ¡Jesús Cristo! Decía Cristo porque iba a muchas iglesias y creía que eran un chingo. ¡Necesito dinero, güey! ¿Qué dinero? ¡Jesús Cristo! Y el Cristo lo veía así de ¡Chinga tu madre! Donde me desclaves te pongo en tu madre. Si no me das dinero, mañana me voy con el otro, güey. Y se va, no me llega el día siguiente, dijo, ¡Te lo dijes! ¡Te lo dijes, Jesús Cristo! ¡Me perdites! ¡Córtalas! ¡Córtalas! Se fue a las 12 de la noche a la montaña más cercana, mi tío, y llegó bien chico. ¡Diablo! ¡Hey! ¡Diablo! ¡Si es verdad que existe, desaparecete, te, te, te! ¡Oye, cabrón! ¡Si es verdad que existe, desaparecete, te, te, te! Y de repente una pinche voz por atrás le dijo, ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo es el esmaye, cabrón? ¿Cómo es el esmaye, cabrón? ¡Se esmaye, puto! ¡Se esmaye, puto! Me andaba buscando, ¿no? ¡Sí! ¿Necesitas dinero? ¡Con chico! ¡Con chico! ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que yo te pida? ¡Bájese los pantalones! Conté calzones, no mames Eran calzones de golf 18 hoyos traían a esa chingada Se los bajó y no los traía al revés No vayas a creer que los de atrás para adelante no, los cagados para afuera Dijo, váreselos Cuando se los bajó parecía salvavidas de esas pastillas nada más el puro pinche hoyo tenía Dijo, póngase ahora como si estuviera buscando las pantuflas debajo de la cama Y el otro güey como que sabía el camino Pinche diablo maldito hasta fue y lo agarró Llegó y chingando Se empezó a escuchar el típico ruido de Catre Toma, pinche diablo galana Este chiste le gusta mucho a mi vieja que lo cuente Dice que se viene colocado donde agarro vino Pinche diablo acá El otro pendejo parecía como perro de tablero Pinche diablo Huevos Qué largo estuvo ¿El del diablo? Qué buen palo No, dígale Dijo, palos El ejercicio ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Me llamo Fernando Fernando ¿Ya qué te dedicas? Soy camarógrafo De otro pendejo De otro pendejo Fernando ¿Y cuántos años tienes, Fernando? Cuarenta y uno ¿No se te hace que estás muy pinche grandote para andar creyendo en el diablo? ¡No se te hace que estás muy pinche grandote ¡No se te hace que estás muy pinche grandote! ¡No se te hace que estás muy pinche grandote! ¡No se te hace que estás muy pinche grandote! ¡No se te hace que estás muy pinche grandote! ¡Gracias!